Pastor Samuel Bautista que estará presentando al predicador Dios me lo bendiga amada iglesia del Señor cuantos están contentos, cuantos están gozosos sabe que hay un ambiente espiritual maravilloso, bonito, amén y me siento contento, gloria a Dios, porque hay años que hemos llegado hasta allí, gloria a Dios pero le decía la hermana Marisol a la pastora que estamos creciendo y eso indica gloria a Dios, aleluya que estamos en victoria, amén así que póngase de pie gloria a Dios porque he venido a escuchar palabra del Señor y yo sé que usted también gloria a Dios, aleluya ya Dios escuchó su alabanza escuchó su clamor, su oración ahora Dios desea que usted y yo escuchemos la palabra del Señor, amén gloria a Dios, así que evitémonos esas correderas, gloria a Dios esas platicaderas en las esquinas, gloria a Dios escuchemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos va a hablar y así mismo vamos a presentar al predicador, a mi hermano Pastor Gloria Dery Pérez con nosotros sigámonos gozando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios La gloria y el honor a Dios Démosle en primer lugar la gloria a Dios Démosle el honor a Dios Démosle la gloria a Dios Aquí en el medio nuestro hay ángeles ¿Cuántos lo creen? Hay ángeles Y en el principio el Espíritu de Dios se paseaba Sobre la faz de las aguas Iglesia démosle la libertad al Espíritu Santo Deje que el Espíritu Santo a través de la palabra Lo llene, lo ministre Le damos hermano gracias a Dios primeramente Primeramente a Dios Y a la junta de pastores Presidente Pastor Roger A los pastores en general Maestros, evangelistas Líderes de la congregación Gracias a los amigos que están presentes esta noche Que van a escuchar la palabra de Dios Bienvenidos a la casa de Dios Estás en el mejor lugar ¿Cuántos lo recibimos los amigos? Tenemos amigos en el medio nuestro Levanten la mano los amigos, las amigas Los invitados Queremos recibirlos con una ofrenda palmas Wow, no hay amigos Tenemos que trabajar, tenemos que evangelizar Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Es para mí un privilegio, un honor estar en esta hora Para poder llevar el sermón La palabra de Dios Tengo la plena confianza La certeza Que han estado orando por este evento Esta es una fiesta solemne a Dios Amén Gloria a Dios Le voy a pedir en esta hora Lo veo con sed Gloria a Dios De escuchar la palabra del Señor Vaya conmigo a las escrituras Libro de San Juan Si me le da un poquito más de volumen Me lo pone más fónico Libro de San Juan San Juan capítulo 5 versículo 39 Vamos todos hermanos Vamos con reverencia y respeto a la palabra de Dios Libro de San Juan San Juan 5 versículo 39 Gloria a Dios Vamos a darle tiempo Gloria al Señor Gloria a Jesús Libro de San Juan 5 versículo 39 Lo tienen hermanos Leemos la palabra honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Todo el pueblo Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Padre que estás en los cielos Te damos a ti Dios mío la reverencia La alabanza Gracias por su bendita palabra Que sea a través del Espíritu Santo Dios usándome como instrumento Añada bendición a este pueblo Dios que ha sido lavado a precio de sangre A usted mi Dios la gloria A usted mi Dios la gloria Y dígale Hoy Dios nos va a hablar Dígale, dígale, dígale Dios nos va a hablar Dios nos va a hablar Amén A través de Las Sagradas Escrituras Amén El título de esta noche Amada iglesia Es Escudriñad las escrituras Escudriñad las escrituras Escudriñad las escrituras Según el diccionario bíblico Es mucho más Que leer un periódico Que leer una revista común y corriente Escudriñad las escrituras Es Según el diccionario Es indagar Investigar Es algo más profundo Aún todavía de eso Es como buscar una aguja En un pajar ¿Qué significa eso? Como que usted busque La Biblia En una pila llena de libros Escudriñar Va más allá Es Hacer un estudio Minucioso Escudriñar las Sagradas Escrituras Es algo Que nosotros Como hijos de Dios Como cristianos Deberíamos De tener Y de forjarnos Un hábito De escudriñarlas Hay muchos Libros Muchos Muchas obras Obras Hermosas Literarias Que nos ayudan Que nos orientan Obras de psicología Obras Inclusive Amados hermanos De carácter espiritual Como el Corán La Atalaya La misma guía Que usted usa El instituto bíblico Rica en conocimiento Pero yo no he venido A hablarle De cualquier libro De esta literatura Yo le he venido A hablar De la palabra De Dios De este libro Un libro puro Un libro puro Un libro sabio Este libro No tiene errores Díganle Que tiene a su lado Este libro Es perfecto Este libro No tiene errores Este libro Es un libro Perfecto Es un libro Amada iglesia Que ha sido Revelada A través De Cristo Jesús En este libro Usted y yo Vamos a encontrar Verdades Vamos a encontrar Alabado sea Dios Vamos a encontrar Amados hermanos Cosas que usted Y yo No podemos entender Sino solamente A través Del Espíritu Santo Este libro Este libro Le va a enseñar A usted Este libro Me va a enseñar A mí A comprender A entender A saber Cuál es La voluntad De Dios Este libro Nos enseña A nosotros Cuál es La verdadera voluntad Del ser humano Este libro No ha sido Traído Por voluntad Humana Sino que Ha sido traído Por hombres Que fueron Inspirados A través Del Espíritu Santo Hombres Hombres que se llenaron De la presencia De Dios Hombres que expusieron La vida Y es por eso Que nosotros Tenemos la palabra Las sagradas Escrituras Oh gloria a Dios Este libro Amados hermanos Es la guía Y quiero hablarles Después de esta Pequeña introducción De tres razones Por las cuales Debemos Descudriñar Las escrituras Solamente Quiero hablarles De tres razones Tres razones Por las que usted Y yo Tenemos que estar Conectados Con este libro Y es que Vemos Vemos aquí En el texto Que leímos Que Dios Demanda Dios Demanda Escudriñarlas Es un mandato De Dios ¿Cuántos lo creen así? Es un mandato De Dios Y si es un mandato Amados hermanos No es una Simple sugerencia No es una opción Un mandato Hay que obedecerlo Si bien vemos En lo secular En lo secular Amados hermanos ¿Verdad? En los diferentes Trabajos laborales El ser humano ¿Verdad? Pone todo el interés Por aprender Más si le dicen Que lo van Le van a aumentar El salario Más si le dicen Que no le van a pagar Los mismos 15 dólares Le dicen A partir de la otra semana Te vamos a pagar A 25 la hora Es más Te vamos a cambiar De posición ¿Qué haría usted? ¿Lo toma? ¿O lo deja? Yo le aseguro Decir Amados hermanos Que hoy en día Estamos tan materializados Estamos tan materializados Tan ocupados En la labor Nos esforzamos Oiga Oiga Es más Me atrevo A decirle esto Que si usted Amados hermanos Esa semana recibe Oiga bien Esa noticia Si el siguiente día Le toca caírse Y se le ponchan Las cuatro llantas Usted llama a su esposo Si su esposo No le contesta Llama al pastor Si el pastor No le contesta Usted llama al Uber Y si el Uber No llega Usted se va en el metro Y el 100 metro La deja a medio camino Usted se va a un taxi Pero usted llega al trabajo O no es así Por amor a esos 10 dólares Y más si le dice Sabes que El Uber Tainter Lo voy a parar 37.50 Nos convertimos En matemáticos Ahora Como no más Obedecer La voz de Dios Como La pregunta es Como no Obedecer La voz de Dios Descudriñar Las escrituras Es por eso Que usted y yo No podemos Descuidar De leer este libro No nos podemos Descuidar Un grave error A un de los Grandes gobernantes De quitar Y sacar Las escrituras Grave error Hoy vemos La violencia Hoy vemos En las escuelas Cuantos atentados No podemos Amados hermanos De seguir Amados hermanos Dejando El libro Muchos Los ponen Amados hermanos Arriba Del Del mueble De Otros Los ponen En el baúl Del carro Santa Tata Polvos Se nota Su biblia Está Como nueva Como el primer día Que la compré De paquete Usted No sabe Lo que tiene En sus manos Este libro Es Ay Dios Si supiéramos Si supiéramos Nosotros Lo que tenemos En las manos Amados hermanos Este es un tesoro Divino Amados hermanos Es la revelación De Dios Amados a través De Cristo Jesús Esta es la revelación Divina Sabe usted Amados hermanos Que en el libro De Deuteronomio Capítulo 6 Dios Le habla A Moisés Y le dice Esto Pues De esta manera Se expresa Estos pues Son Los mandamientos Y estatutos Y decretos Para que los pongáis Por obra Cuantos Alaban al Rey Y no solamente Le dice eso Sino Que le dice Estas palabras Que hoy Te mando Las guardaras En tu corazón Oiga eso Le dice Las guardaras En tu corazón Y las repetiras A tus hijos A los hijos De tus hijos Yo no se Como esta usted Con la lectura En su casa Yo no se Si después De la cena Toma la Biblia Y comienza A meditarla En ella Y que rico Es Amados hermanos Inclusive Meditarla Estudiarla Y que salga La lágrima Amados hermanos Cuantos Han experimentado Eso Este libro Es vivo Aquí hay vida Yo siento A Dios En esta hora O predicción Dígate Va afuera Aquí va a haber Una gloria Amados hermanos Yo puedo sentir A Dios Yo puedo sentir A Dios La presencia Divina De Dios Su mandato Vemos hombres Que fueron preparados De la misma manera Vemos Como amados hermanos Después de que Moisés muere Después que Uno de los grandes Líderes Que usted y yo Y muchas veces Amados hermanos Nos enfocamos En tremendas Enseñanzas Líderes Como Moisés Amados hermanos Que entendieron El llamado Después de que Él Amados hermanos Muere Oiga Deja A sucesor Es por eso Que a un líder No se puede sentir Amenazado Y cuando yo Hablo de líder Estoy hablando También de nosotros Los pastores Usted no debería Sentirse amenazado Cuando vea Un líder Bajo la presencia Gloriosa de Dios Predicando el sermón Predicando la palabra De Dios Usted y yo Tiene que tener La plena confianza En Dios Que Dios lo está Levantando en la iglesia Con un propósito Y vemos A un Josué Un joven Amados hermanos Josué Siendo En En tierno De edad Lo primero Que viene a él De parte de Dios De la misma manera Como Jehová Le habló a Moisés Nunca Dígale Que tiene a su lado Nunca Nunca Le dijo Se apartará De tu boca Este libro De la ley Nunca Se apartará Este libro De la ley Si no Que de día Y de noche Meditarás En él Para que hagas Conforme Todo lo que en él Está escrito Y entonces Te irá Bien En todo Hay beneficios Cuando usted y yo Se empapan De la palabra Hay beneficios Cuando usted Escudriña Las escrituras Es por eso Nuestra responsabilidad De predicar La palabra Y no solo De eso Sino de ser Hacedores Porque El pastor Santiago Dice En Santiago 1.22 Que muchos Somos Oídores Pero no Hacedores De la palabra Sabió usted Amados hermanos Que muchas veces El pueblo Se goza En la adoración Y la adoración No es para usted La adoración Es para el Todopoderoso La adoración Es para Dios Es la gloria Y honor a él Alabanza A él Es por eso Que él anda Buscando Adoradores Que le adoren Espíritu En verdad Pero la palabra Es para usted Es para que usted Se edifique Es para usted Se consuele Es para que usted Se exhorte También Ese fue Ese fue Amados hermanos Eso fue Lo que lo llevó A Josué A la meta A donde usted Quiere llegar La pregunta es A donde vamos A llegar El secreto De Josué Fue meditar En las sagradas Escrituras Guardar Las tablas De su corazón El libro Oiga Oiga Y solamente tenía Cinco libritos La Torah ¿Cuántos alaban A Dios aquí? Dios mío Y usted está completo Tenemos el antiguo El nuevo testamento 66 libros Amados Si usted Dispertara Y usted se diera cuenta Lo que tiene Y lo repito En sus manos Dios mío Amados hermanos Es la sabiduría Del hombre Ahí adquieres El conocimiento Oh gloria a Dios Es una victoria Gloria a Dios Por los hermanos Y las hermanas Que se robaron Este año Pasado Que bendición Que bendición Se apegaron A la palabra Oh Eso es algo Maravilloso Y a lo mejor Pasaron huracanes A lo mejor Vinieron vientos A lo mejor Vinieron tempestades Cuando yo hablo De estas cosas Estoy hablando De algo simbólico A lo mejor Vinieron problemas Emocionales Problemas matrimoniales A lo mejor Hubieron pérdidas Humanas Y a lo mejor Tú dijiste Me dejaron solo Me dejaron sola No Tú no has quedado solo El Espíritu Santo Está contigo Dentro de ti Despierta Ese gigante Que tiene Dentro de ti Alabado sea Dios Alabado sea Dios Dios bendiga A los maestros Que se esfuerzan Para enseñar Si en el medio Nuestro hay alguno Que no esté estudiando Está en el mejor lugar Aquí hay un instituto Bíblico Donde hay maestros Humildes Sencillos Que te van a enseñar Te van a instruir Yo siempre digo esto Nosotros no Podemos disfrutar De las grandezas Que hay en la palabra En la Sagrada Escritura No podemos Disfrutar Ni mucho menos Opinar Si no Hemos sido Enseñados Primeramente Para enseñar De la Sagrada Escritura Tenemos Que ser Enseñados Para luego Enseñar A los que vienen Caminando ¿Cuántos Alaban a Dios En esta hora? La mayoría De los maestros Aquí Me dieron clase En primer año Y le damos Gracias a Dios Dios los bendiga Que los siga usando Gloria a Jesús Lo veo con sueño Seguimos 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 Nos manda Escudriñar Los manda escudriñar Las Escrituras No lo dice El Pastor Deris Lo dice Nuestro Señor Jesús Amén Toda la Escritura Segunda de Timoteo 3.16 Toda la Escritura Es inspirada Por Dios Toda la Escritura Toda la Escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para Rearguir Para Corregir Para Instruir En justicia Para que El hombre De Dios Oiga Eso Esto es Para la Iglesia Para que El hombre De Dios Sea Enteramente Preparado Para toda Buena Obra Y le voy a decir Algo más Dice Para que Sea Perfecto Ya no Podemos Ya no Podemos Justificarnos Ya no Podemos Usar Nuestra boca Para decir Es que Yo soy Humano Es que La verdad Todavía No tengo Alas No Mi amado Hermano Aquí Está la Palabra Aquí Nos habla Alabado Se Aquí Nos enseña Aquí Está el Secreto Para que Crezcamos Amén Y demos Fruto Al 30 Al 60 Y al 100 Por 1 Paso Siguiente Razón ¿Cuántas horas Tengo Pastor Roger No Dígame Faltos Minutos Amén Amén Gloria a Dios Hermano Yo me sujeto Esto está Sabroso Pero yo me sujeto Esto está Sabroso Le digo Siguiente Siguiente Razón Por la que Debemos Escriñar Las Escrituras Es que Ellas dan Testimonio De Jesús No me gozo Hermanos Yo siento Una presencia Hasta ahora Es real Es real Las Escrituras Dan Testimonio De Jesús Las Escrituras Dan Testimonio De Jesús Jesús Ellas dan Testimonio De Él Es real Jesús Usted quiere Conocer A Jesús Usted quiere Saber Más De Jesús Escudrilla Las Escrituras Ellas dan Testimonio Es por eso Que le dijo A los escribas Y los fariseos En ese momento Ellas dan Testimonio De mí Y yo les digo A ustedes Vengan a mí Ustedes no quieren Venir Poderoso El que vive Cuantos Caminan Con una Biblia Y están Como esos Hombres Todavía No han Tenido Un encuentro Genuino Y verdadero Con Jesús Porque Mira Amado Hermano Yo te digo Una cosa Jesús Jesús Es el Testimonio Juan Dio Testimonio De quien Era Jesús El que Viene Tras Mí Es Antes Que Mí Yo no 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 Quizá no Escucho Muy bien El que Viene Tras Mí Dijo Juan El Bautista Es Antes Que Mí A Jesús A Jesús Muchos Lo Lo denominan Como un Jesús Condenador Muchos Denominan A Jesús Como un Jesús Señalador Muchos Señalan Inclusive Los escribas Lo señalaban Como Como alguien Amados hermanos Que no era Verdadero Pero a mí Las sagradas Escrituras Me enseña De un Jesús Compasivo A mí Las sagradas Escrituras Me enseña De un Jesús Lleno de amor A mí Las sagradas Escrituras Me habla De un Jesús Humilde Es por eso Que Él dice Aprende de mí Que soy Manso Y humilde Él nos Manda Que seamos Como Él Y hoy Es lo que Más cuesta Amados hermanos Hoy La mayoría Quiere ser Más que Lo otro Hoy Nadie Se quiere Dejar De nadie Cuando Amados hermanos Los miramos Mejor Quizás Que cuando Callamos Cuando actuamos Con prudencia De ese Jesús Le estoy Hablando En esta Hora Un Jesús Que no Podía Ver La necesidad Miraba Un Paralítico Y le Daba La mano De ese Jesús Le estoy Hablando De un Jesús Que miraba A ricos Y miraba También A pobres Un Jesús Que no Tiene Excepción De personas Hoy Nosotros Hacemos Excepción De personas Lo vemos Por lo que Tiene A lo mejor Por el cargo La posición Y no Debería De ser Así Deberíamos De tener Esos mismos Ojos De Jesús Porque muchas Veces Nosotros Somos rápidos Miramos La apariencia Y es por eso Que muchas veces Las almas Cuando vienen A nuestras Congregaciones No se Convierten Porque Comenzamos A ver Cómo Anda Cómo Viene Se nos Olvida De dónde Nuestro Señor Nos rescató De dónde Nos sacó Quienes Éramos Éramos Trapos De inmundicia Nadie Daba Nada Por nosotros Estábamos Algunos Hundidos Los vicios De ese Jesús Le estoy Hablando Un Jesús Que dijo Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Y usted Y usted Se pregunta De qué Nos va A ser Libres Muchos Allá Afuera Están Siendo Oprimidos Por las Cadenas Muchos Están Atados En los Vicios Del Alcohol Muchos Están Atados Hermanos En la Depresión Muchos Están Atados En la Drodicción Hoy Más Que nunca En las Escuelas Amados Hermanos Como podemos Como se puede ver Cuantas situaciones Los jovencitos Es por eso Que usted y yo Tenemos que Instruirlos En la Palabra Hermanos El día Que usted Y yo Verdaderamente Tengamos Un encuentro Con Jesús Le estoy Hablando De algo Bien Profundo Le estoy Hablando Amados Hermanos Oiga esto De Hechos Cuando Pedro Se encontró Con Jesús Cuando El apóstol Pedro Y oiga esto El apóstol Pedro Era del Vulgo Pero usted Me podrá Decir Camino Con Jesús Con La Sabiduría Pero le Voy a Decir Algo Era Como Usted Yo De Carne Y Hueso Cuando Vio Aquel Soldado Que Se Le lanzó A Jesús Lo Primero Que Hizo Fue Que Le cortó La Cabe La Oreja Todavía Hay Así Todavía Se Le Nota Se Le Nota Se Le Nota Se Le Nota Que Todavía Tiene Ese Viejo Pedro Y Tiene Que Ser Transformado O Oiga Amados Hermanos Oiga Esto Cuando Pedro Fue Lleno Del Poder Del Espíritu Santo Ya No Fue Igual Ya No Fue El Mismo Podemos Ver Los Milagros Podemos Ver En La Bella Hermosa Cuando Vio Aquel Paralítico Sentado Pidiendo Una Limona Le Dijo No Tengo Oro Ni Plata Pero Lo Que Tengo Te Doy Levántate En El Nombre De Jesús Porque Será Que No Vemos Milagros Hoy En Día Así Como Esos Y El Señor Nos Dijo Mayores Cosas Que Es En Mi Nombre No Se Ha Preguntado Usted Por Que Nos Surgen Esos Milagros Aleluya Bendito Dios Oh Grandes Beneficios Hay aquí En esta Palabra Y le Quiere Tocar La Tercera Razón Estamos Terminados Está Alegre No La Tercera Razón Por la Cual Debemos Descudriñar Las Escrituras Estoy Sintiendo La Pesadez Su Hermanos Aquí Pero Algo Quiere Ser Algo Quiere Ser Dios En Esta En Esta Noche Porque Le Voy A Decir Algo Esto Es Mí Amados Hermanos Me Sorprendió Aquí Hay Hombres Capacitados Aquí Hay Mujeres Capacitadas Con Mucho Entendimiento Y Que Pudieron Llevar El Mensaje Pero Dios Dijo A Ti Te Voy A Poner Ahí Muchacho Y Le Voy A Decir Algo La Razón Por La Tercera Y Última Razón Por La Cual Debemos Descudriñar Las Escrituras Está Preparado Para Escucharlo Es Que Ellas Dan Ellas Dan Vida Ellas Nos Guían Y Nos Conducen A La Vida Eterna Tercera Tercera Razón Ellas Nos Conducen Ellas Nos Guían A La Vida Eterna Es Es Por Eso Que Juan Comienza Así En El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Y El Verbo Era Dios Santo Alábalo En Él Estaba La Vida Y La Vida Era La Luz A Los Hombres Gloria Dios Yo No Sé Que Se Me Hizo El No Sé Que Se Me Hizo La Guía Pero Le Estamos Aquí Dando Lo Que Dios Nos Ha Dado Aleluya Cuantos Alabas Rey Este Libro Este Libro Es El Que Lo Va Guiar A Usted Este Es La Guía Este Es Amados Hermanos Que Terrible Se Siente Me Voy A Conectar Con Un Dos Aquí Me Voy A Conectar Ahorita Que Terrible Es Extraviarse Cuanto Recuerda De Ese Mentado Ton 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 Ese Ton Ton Me Ton Ton De Los Lugar De Gobierno Dios Mío Hermanos Allí Es Donde Usted Y Yo Mire Nos convertimos en adoradores y queremos bajar los ángeles y es por eso que tenemos que tener la confianza en Dios porque en ese momento en ese momento hermanos oiga todo el mundo trabajando pues en un día de semana llamo al pastor, llamo a mi esposa, llamo a mi hermano llamo a mi hermana y todos ocupados y yo quería retroceder para atrás eso es lo que yo le quiero decir terrible perderse, extraviarse la comparación aquí es que este libro es rico este es la guía este libro no te va a perder no, es un libro perfecto ay abraza este libro cuida este libro no lo pongas en cualquier lugar este es la guía a la vida eterna esta es la guía a la vida eterna Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mi Él es, en Él está la vida eterna en Él está en Él está y concluyo con esto amados hermanos concluyo con esto gloria a Dios aleluya vamos vamos amados hermanos a guardarla o la vamos a escudriñar ese silencio me está diciendo mucho vamos vamos a tomarla o la vamos a escudriñar un ejemplo sencillo cuando usted se enferma que pasa cuando se toma la medicina la toma o la deja Dios mío yo dije lo voy a transportar al cielo con esto hay que ser sinceros amados hermanos la tomamos igual amados hermanos la palabra hay que tomarla hay que formar un hábito un hábito de lectura es importante que no nos descuidemos muchos allá afuera amados hermanos oiga esto nosotros somos privilegiados de tener este libro muchos hombres de Dios fueron sacrificados dieron su vida para que usted y yo gozara de este libro sagrado y allá la gente se está refugiando en otros libretos de psicología son buenos no le voy a decir que no claro que si orientan a la juventud pero nunca como la palabra de Dios si usted se sienta oiga va a ver la diferencia si usted se siente en su casa con sus hijos y comienza a meditarla va a comenzar a ver los cambios en sus hijos porque la palabra es viva Hebreos 4.12 dice porque la palabra es viva y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma Dios va a hacer algo aquí amados hermanos Gloria a Dios le dije que concluía no permítame un segundo por favor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús no es que Dios quiere que predique así hermanos no sé no le digo pues Aleluya ya estamos terminando escuche lo que le voy a decir en esta hora escuche amado pueblo amada iglesia libro de Nehemias capítulo 8 habla que todo el pueblo estaba como a un solo hombre el pueblo estaba como a un solo hombre después que habían sido conquistados después de haber sido exiliados estaban y dice la Biblia que el pueblo le construyó un púlpito de madera como este y el al sumo sacerdote Edras se le dio el libro de la ley y cuando el sumo sacerdote Edras comenzó a leerlo el pueblo desde la alba hasta el mediodía comenzaron todos atentos todos persuadidos comenzaron a llorar lágrimas usted sabe que significa eso el pueblo anhelaba el pueblo estaba con una profunda sed de escuchar palabra de Dios oiga desde el alba hasta el mediodía de cuatro a cinco horas todos persuadidos todos llorando todos amados hermanos es ahí cuando Dios comienza amados hermanos a trabajar con el pueblo porque a él lo que le gusta amados hermanos oiga bien es que usted y yo nos humillemos hoy en este tiempo porque muchas veces no somos edificados porque muchas veces no somos llenos porque muchas veces no vemos los milagros es por esa misma causa porque usted y yo ya estamos pensando en el día mañana que es lo que vamos a hacer está pensando en la ollita de frijoles está pensando en el dealer está pensando en esto y lo otro menos en que quiere salir lleno menos en que quiere salir edificado esa debería de haber en nosotros esa sed como este pueblo estaba todos durante la mañana hasta el mediodía usted sabe que significa eso que había sed por la palabra de Dios y ahí estaba Edras dando el sermón póngase sobre sus pies en esta hora le damos gracias a Dios le hablé de tres razones por la cual debemos descodriñar las escrituras es un mandato segundo ella dan testimonio de Jesús y tercero ella nos conducen ella nos guían a la vida eterna usted quiere recibir lo que ese pueblo recibió usted quiere recibir las bendiciones aquí está el altar abierto aquí está el altar abierto algo Dios quiere hacer en su vida usted quiere recibir sanidad hoy es hoy es la noche en la cual Dios va a hacer algo en su vida gracias Espíritu Santo tierra y cielo pasarán tierra y cielo pasarán dijo Jesús Dios bendiga este jovencito minístalo un pastor que se acerque hay almas aquí los amigos aquí está Jesús te lo hemos presentado cielo y tierra pasarán dijo Jesús pero mi palabra no pasará Dios bendiga Dios bendiga santo Dios las potencias de los cielos serán como vidas viene un día el día de Jehová día de juicios será tarde hoy los amigos las amigas que están aquí alguien que le hable le diga hoy es la noche de salvación hoy el Señor quiere hacer algo en tu vida le invitamos a que pase al frente no se vaya sin Jesús ahí viene otro joven valiente gloria a Dios gloria a Dios estas son las fiestas solemnes eso es de valiente mi hijo el Señor Jesús te está llamando Dios te bendiga Dios te bendiga vamos a orar por ti oh poderoso Dios alguien que los pastores les voy a pedir que me ayuden a ministrar Espíritu Santo los pastores les voy a pedir si me ayudan no se si tenemos tiempo acérquese aquí este varón el Señor está haciendo la obra Padre lo ponemos en tus manos en esta hora la iglesia orando la iglesia orando la iglesia orando la iglesia orando los pastores y pastores los jóvenes pasen aquí y te has sentido deprimido deprimida aquí está el Espíritu Santo si tú no puedes dormir se te ha ido el sueño y estás teniendo pesadillas ataques de demonios ven aquí al frente aquí está la presencia del Todopoderoso Espíritu Santo Espíritu de Dios oh Santo oh Espíritu de Dios ministra la vida de este varón Dios en esta hora Padre mira Señor amado su corazón Santo Rey tú eres el Salvador oh Señor amado te quiere entregar el Señor hoy ay Santo Dios eterno en esta hora están pasando más almas hermanos aleluya bendito Dios ya no vamos a ir tranquilos hermanos iglesia conéctese conéctese no deje ir la bendición aquí está el Espíritu Santo aquí está el Espíritu Santo aquí están los pastores de la libertad del Espíritu Santo en esta noche déjelo déjelo que el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a hacer algo oh Santo le voy a pedir a las esposas a mi esposa y a las esposas de los pastores que pasen a ministrar a las damas los que están enfermos hoy 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 las que están enfermas levanten la mano las hermanas y los hermanos que vienen por sanidad traiga a sus hijos traiga a sus niños lo vamos a ministrar santo oh santo 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 manifiestate manifiestate el poder de Dios manifiestate oh Espíritu Santo invocamos tu nombre invocamos tu nombre Señor salva las vidas toca los corazones oh Dios mío Padre bendito Rey tú eres nuestro Señor tú eres tú eres el libertador ahí hermanos hagámosle el llamado a la jovencita Dios te bendiga hija pasa al frente pasa al frente santo aquí estamos Dios delante 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 de este pueblo Dios mío que te haya Dios conforme 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 su poder llénelos 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 oh no echamos fuera toda ansiedad en esta hora y en el nombre de Jesús santo tú eres nuestro libertador ella se vea fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús por la gloria del Señor aleluya el Espíritu Santo el Espíritu Santo bienvenido 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 invocamos tu nombre invocamos tu nombre invocamos tu nombre padre mire las almas mire este caballero Dios mío Señor tú lo has guardado Dios tú lo has librado de la muerte Dios tu misericordia lo trae esta noche tu misericordia lo está llamando madre santo aquí estamos papito oh me gloria hay algo glorioso esta noche esta noche esta noche se está rompiendo la cadera tu sigo está siendo libre tu sigo tu siga está siendo libre por el poder de Dios ahí está Dios sanando ahí está Dios sanando ese cáncer ahí está Dios sanando esa leuce ahí está Dios sanando ese tumor declarate declarate que el nombre de Jesús ya oh soberano oh soberano oh soberano Espíritu de Dios ministra ministra déjate sentir el Espíritu está ahí diga Dios aquí está tu pueblo aquí está tu pueblo último sentido aquí estamos Dios amado humillado delante de ti como el pueblo Dios mío de Israel Dios sobra sobra Espíritu paseame sobre esta congregación que ellos puedan ver tu poder restar restar a los matrimonios tú eres fiel tú eres fiel tú eres fiel oh Dios el Señor está ahí Él está como poderoso gigante Él está para reivindicar Él está para restaurarte Él está sanando tus heridas Él te está ahorita en esta voz Él te está llamando Él quiere que seas el hombre lo que es más feliz Jesús Jesús quiere sanarte quiere liberarte de toda la cadera ya no diga ya no puedo yo solo solamente con Jesús solamente con Jesús oh que gloria que gloria en este lugar hay la presencia hay la presencia Jesús bueno soplá espiritual Gracias.